Quiero vaciarme la vida llenándola toda de ti Quiero escapar de las horas de cada momento sin ti Quiero perder en tus brazos colmando mis ansias de ti Y tú no estás Y tú no estás y yo me quedo sola Y tú no estás y ya no sé qué hacer Y tú no estás y me ahogo en esta ausencia sin final Amado mío, amado mío, amado mío Tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amado mío, yo La triste melancolía Muriéndome día a día Muriéndome mi agonía Amado mío Amado mío Busco tu risa en mi mente sintiéndote cerca de mí Miro la gente que pasa, pregunto en silencio por ti Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias de ti Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y yo me quedo sola Y tú no estás Y ya no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amado mío, yo La triste melancolía La triste melancolía La triste melancolía Muriéndome día a día Muriéndome mi agonía Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás conmigo Si tú no estás Me muero de soledad Si tú no estás Quiero ser tu cariño Si tú no estás Se rompe mi corazón Si tú no estás Siempre estaré contigo mi amor